Música Tienes la contradicción Y mi mamá el cechillo Rosa se eterniza A la caverna policía Leviana juventud Muestra las piernas Para que nuestro Dios Siga el diablo a dos No va a ceder De botella Logramos que Dios también Y era normal de Dios Que ese Dios será La mamá el cechillo de la estrella Pero que emperador Fuera de todo Y mi talicia Maestra del humor Que fuera de él Que habitara el lomo Y la torta ramo Que mi desayuno Desayuno Pero venga por Dios Y poco de respeto Y aquel día Perdimos toda la paciencia Y el lugar de la cruz Y el amuleto El cuello Lo colgamos de la ciencia Y aquel fin con atrato Y timorato Aquel glorificado Absolutista No lo mató El materialismo se ató Y la bomba infantil De la anarquista En la parte chunga De nosotros mismos En la parte chunga De nosotros mismos Yo he En la parte chunga De nosotros mismos Yo he En la parte chunga De nosotros mismos Yo no solo he La tiga y el minuto Capano, su historia Y su abismo Yo he En la ta coca El chute y el canto Y en la parte chunga De nosotros mismos Y me dice así En la parte chunga De nosotros mismos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.